La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, tu voz. La voz de los obispos, voz del pastor, voz del pastor, voz del pastor, voz del pastor. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Padre Joaquín Domínguez. Ay, déjame corregir algo, le quito el referendo. Padre Joaquín Domínguez. Ya comenzamos bien el programa. Muchísimas gracias, aquí estamos como otra semana más, comenzando el mes de octubre, mes de la misión. Mes de un encuentro que marca el rumbo de la vida de la iglesia de nuestro país. El encuentro nacional de pastoral que organiza a nivel nacional el Instituto Nacional de Pastoral. Bueno, yo creo que vale mucho que como es el mes de rosario también, estamos invitados a hacer un rosario por los frutos de este encuentro nacional de pastoral, que son frutos que deben ser visibles a nivel nacional, como ya habías mencionado anteriormente. Y por eso nosotros vamos a tener un resumen de este encuentro con la participación de varios obispos y laicos. Porque dicho sea de paso, Padre Joaquín, este es un encuentro donde se ven cara a cara, donde trabajan mano a mano, espíritu a espíritu. Todas las comisiones nacionales que incluyen obispos, sacerdotes y laicos, o sea, quienes componemos la iglesia. Y tuvo una novedad este año. Casi siempre contamos con doscientos y tantos, hasta trescientos y tantas personas en el encuentro nacional y dura tres días. Es lo ordinario. Sin embargo, por la situación de la pandemia, nos vimos o se vio la conferencia pues obligada a tomar ciertas medidas y reducir la cantidad de personas presentes. El mundo está así desde marzo, con nuestro país, digamos así. Pero nos ha obligado también a innovar. Hay que ver el lado positivo también. Mucha gente, sin tener que moverse de su casa, participó en este encuentro. Yo, hay una persona que me escribió y dijo, estoy en el encuentro. Yo, pero no te veo, ¿dónde estás? No, yo estoy por Zoom participando. No, porque me echaron de menos y ya estaban pasando más facturas. Yo estoy, pero virtual. Era una modalidad. Era una modalidad. Así es. Bueno, mis amigos, recordar a los amigos televidentes y radio oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Ahí sí, bro. YouTube, Facebook, Instagram, arrobaepiscopadoRD. Sí. ¿Y la gente la conoce? También ced.org.deo. Ahí está toda la información, no solo sobre este programa, sino informaciones, noticias y también muchas cosas interesantes sobre nuestra institución, que es bueno acceder y poderla ver ahí. Y nuestro canal de YouTube, tú siempre haces una invitación. Porque hay que verlo, darle a like y también suscribirse. E invitar a otros. Claro. E invitar a otros. Claro. Bueno, mis hermanos, vamos a la pausa cuando regresemos ya todo el contenido a desarrollar en esta La Voz de los Obispos. Del Itinerario Nacional de Evangelización presentamos el valor y el lema del mes de octubre. Misión. Los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3, 18. Bien, estamos de regreso en esta segunda parte. ¿Se puede decir segunda parte? En este bloque que sigue. Exactamente. En el segundo bloque. Esta semana hablaremos del Instituto Nacional de Pastoral, del encuentro que organiza a nivel nacional para coordinar, trazar la línea, también hacer un poco de revisión, pero sobre todo es mirar al futuro de este año pastoral en la iglesia nuestra dominicana. Algunos se extrañarán que tal vez no todos los obispos estuvieron presentes, pero recordamos que había una representación, representación de laicos, representación de sacerdotes y representación de obispos. Entonces, en esta ocasión dio la bienvenida formal Monseñor Héctor Rafael, en su calidad de vicepresidente de la conferencia episcopal, Monseñor Freddy Bretón, presidente del episcopado, envió sus excusas por una situación que ahora no es necesario desarrollar. Pero entonces vamos a escuchar a Monseñor Héctor Rafael, dice unas palabras, mira, ahí las resaltamos en la nota de prensa. Así. Así. Bueno, vamos a ver qué nos dice Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, Rodríguez, obispo de la Vega. Hermanos, hermanas, que las acciones pastorales planificadas para el año 2021 generen los valores de la solidaridad y la acogida cordial y sincera a la gente en la situación que están viviendo ahora y que sean una motivación para la conversión y la vivencia del reino de Dios en cada una de nuestras iglesias particulares. Ojalá que seamos capaces, desde este encuentro, de provocar respuestas esperanzadoras ante el sufrimiento, el pesimismo y el agobio generados por la pandemia, manifestados en la precariedad de la salud física, emocional y la crisis económica que han impactado de manera severa la armonía y la paz de la familia dominicana en sus niños, sus adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Que lo planificado en esta asamblea sea un faro de luz capaz de iluminar y transmitir la esperanza de Jesucristo ante las realidades de muerte esparcidas por nuestro mundo. Finalmente, presento al Señor este encuentro para que todo lo planificado, todo lo planificado el día de hoy ocurra bajo la luz la sabiduría y el discernimiento de su espíritu y que sus conclusiones contribuyan a la construcción de una iglesia y de un mundo más justo, fraterno y solidario. Lo más hermoso de la iglesia es como estamos viendo que ya no es una iglesia que se identifica solo con los obispos, porque cuando se habla de iglesia suelen los obispos y ustedes los sacerdotes, como que los laicos casi no tenían una participación o presencia visible ante la sociedad. Sin embargo, desde la voz de los obispos, hemos, y tú también, Padre Joaquín, has aportado mucho, en este ir aprendiendo la participación importante que tiene el laico dentro de todo el desarrollo del plan pastoral. Es muy importante. Después del Vaticano II, sobre todo, se ha puesto visible, visible, porque no era que no estaban ahí. Atención, el trabajo pastoral de la iglesia a lo largo de los siglos lo ha hecho quien participa de la vida de la iglesia, sacerdotes, laicos y religiosos. Después del Concilio Vaticano II se ha puesto en el tapete, se ha puesto más visible esa presencia de los laicos. Y en este encuentro, sobre todo, se nota, se nota. En las parroquias también se siente. Hay que desmontar un poco esa mentalidad de la gente, que si el padre no está, no se trabaja, y si el padre no está, no se sabe para dónde ir. Los laicos son parte de la iglesia. No somos la iglesia, son parte de la iglesia, junto con los religiosos y los sacerdotes. Y a propósito de religiosos, una consagrada que, bueno, como no usa el hábito, a veces la gente confunde, dice, bueno, es un laico, bueno, es una consagrada, una consagrada hermana. Ángela Cabrera, quien también es decana en la Universidad Católica Santo Domingo. Y también ella tiene, pues, la responsabilidad, la misión de ser la directora de la Escuela de Laicos del Instituto Nacional de Pastoral. Y ella también quiso hablar un poquito sobre sus expectativas que ella espera de este encuentro nacional. Veamos. Sí, muchas bendiciones. Este año el Encuentro Nacional de Pastoral tiene una particularidad, y es que nos ha abrazado en el tiempo de la pandemia. Y ha sido bien interesante todo el trabajo que se ha hecho anterior a este encuentro, porque este encuentro va a trabajar a partir de las necesidades del pueblo. Se ha hecho una encuesta significativa, con diversas opiniones, y se han enumerado las necesidades de las personas. Y a partir de las necesidades vamos a responder pastoralmente. Esta, aquí todo se ve diferente que en otros encuentros, pero aprovechando los medios electrónicos para poder llegar a los agentes de pastoral que no han podido estar aquí. Y lo más interesante de todo esto, lo más significativo, es que nos une un solo corazón, un solo entusiasmo para la pastoral. Así que, unidos en oración. Bien, muy interesantes las palabras de la hermana Ángela Cabrera, religiosa dominica, Michelle, que al interno de la conferencia del Episcopado Dominicano y del Instituto Nacional de Pastoral es la directora de la Escuela para Laicos. Importante resaltar que para nuestros obispos la formación es una prioridad. La formación para los laicos, la formación de ustedes, los sacerdotes. Es decir, un laico bien formado. Hay una frase de Monseñor Flores, que ahora no la recuerdo, pero que tiene que ver mucho con esto. Él decía que católico ignorante. Ah, futuro protestante. Es importante conocer la iglesia. En este mundo ahora, que tanto nos comunicamos por las redes sociales y escuchamos unas y otras cosas, saber tener argumentos, una base sólida para saber responder, dar respuesta de nuestra fe. Por eso ha surgido, por eso se ha surgido, se ha creado, no solamente esta, porque conocemos esta de la conferencia, pero hay otras escuelas de formación para laicos en todo el territorio del país, porque los sacerdotes pasamos por un proceso de varios años de formación seria, exigente en el seminario, pero esta formación puede y debe llegar a los laicos, de acuerdo a su capacidad, a su entendimiento, y por eso el Instituto Nacional de Pastoral tiene esta escuela para hacer accesible, o sea, no es la formación de los curas para los laicos, es la formación necesaria para que los laicos se formen y ayuden también a formar a otros. Así es. Vamos a pasar ahora, Padre Joaquín, con Monseñor José Dolores Grullón, él tiene una dinámica muy chula, ustedes lo van a ver, decía como caminemos juntos y la palabra, ¿sabe qué? Monseñor le pone un dinamismo a todo lo que él dice. Sí, sí, él tiene sus dinámicas muy... el hombre sabe hacerlo. Está muy chulo, veámoslo. El lema de hoy, de este año, es muy bueno, acoge y vive el reino de Dios en conversión permanente. Arrancamos con siempre todo lema que hemos tenido con la palabra pueblo, un pueblo, y después discípulo misionero de Jesucristo. Vamos a explicar esos dos términos, un pueblo, somos un pueblo, o sea, al decir que somos un pueblo, el plan nuestro de pastoral retoma esta palabra pueblo y la toma del Vaticano II, porque el Vaticano II es la renovación de la iglesia, está ahí en ese Vaticano II que fue un volver otra vez al Evangelio, decir que la misión es evangelizar, no solamente predicar, sino evangelizar con nuestra vida, con todo lo que somos, ¿no? Entonces, retomamos la palabra pueblo, porque aquí estamos todos incluidos y ya esto ha hecho que el laicado entienda que es pueblo, el obispo entiende que es pueblo y los obispos nos bajamos un poquito y el laicado sube otro poco más y el Papa baja también y hasta la Virgen María la bajaron y la metieron dentro del pueblo. O sea, que eso fue maravilloso, o sea, que solamente quedó en el centro, nada más quedó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y después todos los demás estamos formando parte de ese pueblo y eso ayudó mucho para saber que en ese pueblo todos tenemos una misión y que somos importantes en esa misión. Entonces, retomar esto, esto ha sido como la renovación de la iglesia, está ahí en esa imagen del pueblo de Dios y por eso la retomamos siempre. La pasión por Jesús incluye la pasión por su pueblo. Nuestro ministerio jerárquico es pues un servicio sencillo al pueblo de Dios. Nuestro ministerio jerárquico es pues un servicio sencillo al pueblo de Dios. Nuestro ministerio jerárquico es pues un servicio sencillo al pueblo de Dios. No importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente con no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Saludos especiales de parte de su obispo y pastor, Monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez, obispo de San Pedro de Macorís. Te invitamos a participar y ser parte de la gran familia, recibiendo y sobre todo entrando a los medios digitales que tenemos como Facebook, Integra, ser parte de nosotros y de esta gran familia que con mucha alegría sirven el mensaje de la palabra de Dios. Palabra de vida eterna. Continuamos presentándoles este resumen del Encuentro Nacional de Pastoral, que tiene como objetivo este encuentro y todos los años, evaluar el trabajo realizado durante el año que concluye y proyectar, agendar, programar el año venidero. Sí, cierto. Es una dinámica ya bien aprendida en la iglesia nuestra. Evaluar no es solamente pasar factura, porque al final es un camino que se va haciendo y la iglesia no tiene por qué ir como fiscalizándose. Vamos a utilizar la palabra fiscalizar. Es un pasar revista, ayudarnos, ver dónde hay que mejorar y qué más se puede potenciar. Y así se mira al futuro del año próximo. Es como hacen en economía, el año fiscal. Se cierra un año, se abre otro año de actividades, de programación. Y la iglesia comienza a hacerlo justamente en octubre. Porque recordemos que el año como tal comienza en enero. En enero, pero tres meses antes, la iglesia comienza a ir proyectando qué va a hacer. Y para eso vamos a ver ahora, o vamos a oír también, Michelle, la intervención de Wilma Duval, que es de la diócesis de San Juan y que es actualmente la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Pastoral de Adolescentes. Pero ella no es adolescente. Pero pasó por esa etapa. Ah, no, claro. Es importante. Es como si fuera pastoral de la niña y poner un niño de secretario. Una persona que ya haya tenido experiencia en esa etapa. Perfecto. Vamos a ver a Wilma. Conéctate a Jesús y atrévete a servir. Estamos en este Encuentro Nacional de Pastoral y estamos comentando sobre cuáles son las acciones que hemos estado realizando desde el momento que en República Dominicana ya se decretó esta parte de la pandemia. En la pastoral de adolescente hemos estado siguiendo los grupos a través de las redes sociales. Comenzamos por WhatsApp, otra vez en Zoom. Después hemos tenido reuniones con la Comisión Nacional, que a su vez ha comenzado a trabajar ya materiales para poder animar a los adolescentes. Durante el mes de julio tuvimos una reunión de la Comisión Nacional y después tuvimos otra más ahora en septiembre. Conformamos ya una red, una comisión que es encargada de las redes en la pastoral y también ya tuvimos un primer taller de formación de cómo utilizar los medios digitales para la evangelización en la pastoral de adolescente. Bien, hemos escuchado a obispos, laicos, consagradas, pero faltaba un sacerdote. Bueno. Entonces el padre Raisi Guerrero. Sí, el padre Raisi Guerrero es de la diócesis de Higüey y es responsable del clero de su diócesis. Que es lo mismo que presbíteros. Lo que pasa es que el clero, esta Comisión Nacional del Clero, agrupa presbíteros y diáconos. Entonces hay un secretario ejecutivo para cada una de las dos, digamos, sesiones, podemos llamarla así. El clero es uno solo, presbíteros, diáconos y obispos. Pero esta comisión se ocupa de la formación de los presbíteros y diáconos. Y cada sector tiene un secretario ejecutivo. Bueno, pues escuchemos al secretario ejecutivo, padre Raisi Guerrero. Bueno, este tiempo ha sido un tiempo difícil para todos. Lo bueno que ha habido en este tiempo es la cercanía y la comunicación. La pastoral sacerdotal de las diócesis ha mantenido una cercanía con cada uno de los sacerdotes. Es una preocupación importante por los mayores y este tiempo nos ha servido bastante. Aunque no hemos podido estar en grandes actividades, el Señor nos ha dispuesto para aprovechar el tiempo en la oración, en la contemplación, en la reflexión y en la formación personal. Los señores obispos han estado muy cercanos a cada sacerdote de su diócesis. Y bueno, este tiempo ha servido para eso, para conocerse más, para acercarse más y para ver las prioridades que hay en la pastoral sacerdotal. Bien, Michelle, muy, muy motivadoras las palabras del padre Raisi Guerrero de la diócesis de Higüey, responsable del clero de su diócesis y responsable o secretario ejecutivo de la Comisión Nacional del Clero que se ocupa de los sacerdotes. Así es. Mira, y a la comisión que viene ahora, la participación, me encanta presentarla. ¿Por qué yo me siento identificada? ¿Pero por qué es mujer o por qué es joven? Pero es obvio, porque soy joven. Bueno, son las dos cosas, soy una mujer joven. Entonces, siempre que... O sea que la juventud ahora, ya todos somos jóvenes. Ya no, todos no, padre. Jóvenes comenzando, jóvenes medios y adultos, jóvenes mayores. Ya hay de todo. Ya no hay viejo, no hay gente. No, ya, la palabra viejo se quitó. Sí, sí, parece despectiva, pero... No, señora. No, no está despectiva. Pero bien, preséntela usted. Bueno, entonces, una comisión que me identifico mucho porque tengo el espíritu joven de vez en cuando. Karin Ramos, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional del Pastoral Juvenil, nos habla. Saludos, queridos hermanos. Les habla Karin Ramos de la Comisión Nacional del Pastoral Juvenil. Y nos encontramos hoy en el 38º Encuentro Nacional del Pastoral hacia una nueva evangelización. Hemos recorrido todo un camino de planificación, de evaluación, utilizando las tecnologías. Y esto nos ha ayudado a mirar desde otra perspectiva esta crisis, que más que una crisis, hemos creado una oportunidad para seguir creciendo en el camino hacia una evangelización. Ahora mirando todo el tema de la implementación de las tecnologías en nuestros ambientes pastorales. Desde hoy vamos a trabajar todo el tema de la planificación 2021 con miras a modificar todo el proceso que hemos implementado de manera presencial e ir ayudándonos con las tecnologías para ir y estar más cerca de nuestra gente, más cerca de nuestros jóvenes. Les pedimos a todos ustedes que sigan orando por todos los agentes de pastoral del país, por nuestros obispos, para que sigamos haciendo un buen trabajo. Que el Espíritu Santo sea, que se derrame sobre cada uno de nosotros y podamos seguir construyendo una nueva civilización del amor en nuestra República Dominicana. Continuamos en este resumen especial del Encuentro Nacional de Pastoral, presentándoles las intervenciones de algunos de nuestros obispos, laicos, consagradas, sacerdotes. Y a propósito de sacerdotes, uno de mis jefes, ofrezco, yo tengo como 25 jefes. Eso es bueno, significa que... Es cada un jefe de mi mano, pero tú también que eres sacerdote. Suerte que lo dijo por ahí, porque yo voy a decir otra cosa que le voy a poner en evidencia. No, no. Entonces, dejémoslo ahí. Después, como yo no sé lo que vas a decir, dejémoslo ahí. Vamos a presentar al Padre Alfredo de la Cruz Bandera, rector magnífico de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, Pucamayma. Es un tema interesante. La tecnología... Al servicio de la evangelización. Eso es interesante, porque ya al servicio de la educación ya sabemos que está. Ahora a ver cómo la iglesia interactúa con los medios digitales, las redes sociales. No solamente ahora por la pandemia. Ahora esto se ha puesto en evidencia. En evidencia. Una necesidad que había. ¿Son los nuevos aerópagos? Es una frase interesante. Nuevos aerópagos que utilizó el Papa Benedicto XVI, utilizó el Cardenal Gianfranco Rabazzi, que era responsable de la cultura. Y hablaba de estos nuevos aerópagos, recordando a San Pablo. Esos espacios de discusión, de ideas y... Y de lugares de evangelización también. Escuchemos al Padre Alfredo de la Cruz. Tenemos que seguir motivando, y eso es lo que yo pretendo con esta pequeña conferencia. Motivar a usar las tecnologías del aprendizaje en los centros de catequesis, en nuestras parroquias, en los institutos. Y tenemos plataformas de aprendizaje muy buenas, muy buenas. Y ahí están los nombres de algunas. La Blackboard, la Moodle, Chamilo, Classroom, los MOOCs. También tenemos Pucamaema en línea. Y las universidades católicas y todas las universidades aquí en el país. Tenemos plataformas de enseñanza y aprendizaje. Menciono la de la Pucamaema porque tengo que hacer promoción de la mía, ¿verdad? No me voy a poner por una forma de otra. Y además por el convenio que hay entre el Instituto Nacional de Pastoral y la Pucamaema. A través de esa plataforma, que le llamamos la PBA, Plataforma Habitual de Aprendizaje, se ofrecerán los cursos, los programas de formación que el Instituto Nacional ofrecerá en el momento para continuar con esa nueva forma de aprender y enseñar. Pero, si nosotros queremos llegar a una población no mayor de 45 años, las redes sociales son la mejor forma. Las personas menores de 45 años en República Dominicana y casi en el mundo, no ven casi televisión pasiva. Y las radios la escuchan mientras van de camino. Y los periódicos, las tiradas de los periódicos en República Dominicana está siendo cada vez menor por este uso. Rápidamente, ojalá me dé aquí lo del internet, ¿cómo llegamos? A través de las redes. Creo que, como Iglesia Dominicana, debemos de seguir, de seguir. Y él lo hable, el esfuerzo que hacen muchos obispos, muchos sacerdotes, para mantenerse activos en las redes sociales. Porque llega, señor. El mensaje llega. Bien, estamos de regreso en este subprograma, La Voz de los Obispos, un programa, Michelle, de la conferencia del Episcopado Dominicano. Que estamos estrenando nuevo, ya, bueno, hace dos semanas. Así es. Nuevo bumper, tenemos otros en proyecto también. Sí, porque nosotros, señores, miren, tenemos un asesor que sea ahí. Así es, exigente, un tipo exigente. Pero me encanta, porque eso hace que el trabajo salga como debe salir, con mayor calidad para todos ustedes. Y vamos aprendiendo también a dar, a brindarle. Es como complicado ese asesor que usted tiene. No, para nada. Es una persona que es muy didáctica, muy pedagógica. Así que agradecemos a nuestro asesor, Padre Joaquín Domingo. Así, así no se va. Padre, Monseñor Santiago Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Pastoral. Ustedes saben, los amigos televidentes lo han oído siempre, o lo han oído ya varias veces, que cada dependencia del Episcopado tiene un obispo responsable. Entonces, el Instituto Nacional de Pastoral tiene ahora como responsable a Monseñor Santiago Rodríguez, obispo de San Pedro de Macorís, que sustituye, que subentra al puesto que ocupó por varios periodos Monseñor José Dolores Grullón Estrella, obispo de San Juan. Escuchemos a Monseñor Santiago. Ahora nos toca finalizar este encuentro con la oración y para seguir los buenos pasos, pues realmente nos vamos a poner todo de pie. que ya tienen la oración y les vamos a decir la dinámica que vamos a llevar. Una oración también de acción, de envío, como vemos en el programa. Así es que la primera parte está enmarcada en lo que es el signo de la palabra, la palabra en la vida y en la misión de la iglesia, este signo bíblico que se realizó justamente en el mes de octubre, del 5 al 28 en Roma, en el 2008. Y sacando de ahí estos cinco elementos, hemos unido esta oración de envío y al mismo tiempo de bendición final. Al principio todos vamos a decir la palabra en nosotros va hecha voz, rostro, casa, camino y vida. Entonces, al conteo de 1, de 2 y 3, entonces respondemos de esa manera. La palabra en nosotros va hecha, rostro, casa, camino y vida. Grullón le pondría también su dinámica y hoy lo vamos a hacer. Si hacemos voz, pues que sea un signo también de la voz. Si es del rostro, no podemos quitar la mascarilla, ¿verdad? O de esa manera, a ver, casa, ya sabemos cómo se construye una casa, ¿verdad? Camino, todos tenemos que hacer, caminamos un poquito hacia adelante y luego la vida, cantamos entonces un canto. Bueno, la palabra en nosotros va hecha. Voz, rostro, casa, camino y vida. De esta manera, la motivación, en esta motivación concluiremos nuestro 38º Encuentro Nacional de Pastoral siendo enviados con la fuerza de la palabra, fuente de esperanza en la vida y la misión de la iglesia, porque se hace, todos, voz, rostro, casa, camino y vida. Voz del pueblo, oh, 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 tu voz. Del itinerario Nacional de Evangelización presentamos el valor y el lema del mes de octubre. Misión. Los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3, 18. Voz del pueblo, oh, 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 tu voz. Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesta a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde parte la esperanza Donde parte la alegría Simplemente Simplemente No saber de ti Te doy Te doy Mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tendré Tendré Mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Un saludo cordial y fraternal Soy Andrés Napoleón Romero Obispo de Barahona Y quiero invitarte Que nos siga a través de todas nuestras redes sociales Vos del pueblo Oh, 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 oh Todos Y con este Padre Despedimos el programa Sí, será hasta la semana próxima Comenzamos el mes de octubre Mes del Rosario Y mes de la oración por las misiones Así es Recordarles nuestro agradecimiento A la red de emisoras católicas Zudeca Y otras emisoras que se unen Al igual que canales de televisión A llevar la voz de nuestros pastores Al corazón del pueblo dominicano Nuestras redes sociales Nuestro canal de Youtube Nuestra página web Pueden estar en sintonía con nosotros 7-7 Hasta la semana próxima Dios mediante Gracias por la sintonía La voz de los obispos Voz de la iglesia Voz del pastor Voz del pueblo Voz del pueblo Oh, 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 oh Todos